Noche de martes, noche de visor nocturno. Iniciamos con imágenes de tres jovencitos que dan muestra de cómo se termina una parranda a inmediaciones del trébol y evidentemente hubo consumo irresponsable de alcohol. La primera impresión es que están asaltando al hombre que duerme en la calle. La policía llega y basta con que les digan que es un amigo para que los agentes se retiren. Los sujetos continúan el trabajo y vacían cada bolsillo en busca de dinero. Cuando han logrado conseguir una buena cantidad, deciden tomar un taxi y tras la negociación se borran las dudas de que lo estaban asaltando. Evidentemente son amigos o familiares, porque con esmero levantan al muchachito que se pasó de copas y arrastrándolo, finalmente logran subirlo al vehículo para ir a casa. Creo que queda perfecta la frase. Hay que ser infiel, pero nunca desleal. Y ya que hablamos de personas bajo los efectos de alcohol, veamos a este grupo de jóvenes que caminan sobre la calzada Roosevelt en horas de la madrugada. El grupo es bastante numeroso y parece que hay confianza. Se detienen a orinar nada más y nada menos que en la puerta de una farmacia. Y aquello de que solo los hombres orinan en la calle, acá se terminó. Una cortina improvisada, es suficiente para que las damas también lo hagan. El grupo continúa la marcha, pero fíjese en lo que hacen los cinco sujetos que van de último. Intencionalmente, dejan pasar al resto y regresan también a orinar. Pero acá, cuidado, había un doble propósito. La pareja que se ve al fondo, no está con ellos. Y ahora, hacen el movimiento. El sujeto de suéter gris finge tener un arma de fuego con la mano atrás, cobardemente. Amedrentan a los enamorados y proceden a vaciar sus bolsillos. Cuando el acto está en proceso, aparece este taxista, que aparte de interrumpir la imagen, bueno, hay que decirlo, su presencia ahuyentó a los maleantes. La pareja sigue en lo suyo y los sujetos caminan como si nada. Cuadras más adelante, deciden tomar un taxi. Y es allí cuando finalmente aparece en escena la policía. Después de hacer una minuciosa revisión, resulta que no encuentran nada ilícito. Y ahora, es momento de percatarse del descargo de estas personas. Escuché. ¿Qué le robaste al chavo? ¿Qué le robaste al chavo? Nada de sí. ¿Te robaron a vos? No, no, si el asalto fue con vos. ¿A vos te robaron? No, porque yo no soy ni hijo. ¿Vos robaste? No. ¿Jamás? No tenés necesidad. ¿Vos sos una persona recta? Soy una persona correcta. Correcta. ¿Cuál es tu nombre? José Iván Gatarejo. ¿A dónde trabajas? En el mercado San José Mercantino. ¿Un hombre trabajador? Entre 13 y 12 avenidas. ¿Hombre trabajador? Hombre trabajador. ¿Capaz de asaltar? ¿Incapaz? Incapaz. ¿Y vos? ¿Trabajo con él? Tampoco, nunca has robado. Jamás. Jamás en la vida. Sí, mira mis papeles. ¿Personas decentes? En la ley. En la ley. ¿A la hora que ustedes miran a un asalto, ¿qué hacen? ¿Ayudan a la persona? ¿Lo denunciamos? Ah, ustedes llamaron, ustedes llamaron. ¿Vos llamaste? Sí, entrémosle. ¿Cuándo viste el asalto? Aquí la tenemos. Ah, bueno. Juzgue y saque usted mismo sus conclusiones. Yo prefiero limitarme a decirle que por falta de parte pidiente, como suele suceder, los sujetos fueron puestos en libertad. Esto es el visor nocturno. En la noche es tan solo el parpadear de un día y puede pasar lo inesperado. Es decir, que el asalto, el asalto, el asalto, el asalto.